Existe una rama del marketing que es el neuromarketing, que ha tenido muchos golpes porque la gente no lo ha comprendido de una manera efectiva, como también es una herramienta súper poderosa que puede llegar a potenciar tu marketing. ¿Quieres saber cuáles son los mitos más comunes que existen alrededor de estos y qué es la verdad acerca de estos mitos? Quédate acá y enciende tu ser superior. Soy Wilmar Velásquez, suscríbete si no lo estás aún, que vamos a aportarte muchos más valores y ejemplos de neuromarketing que van a servir para tus estrategias. ¡Vamos! ¿Qué es lo que sucede con el neuromarketing? Mucho se ha prostituido este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha dicho, yo voy a querer hacer neuromarketing y estoy utilizando las herramientas de neuromarketing, donde al final lo único que están haciendo son los métodos tradicionales aumentándole la palabra neuro. Neuromarketing es la aplicación de la neurociencia y la psicoantropología al marketing. Tienen que existir estas herramientas para que se pueda llamar neuromarketing. ¿Y qué es lo que hace? En sí es potenciar el marketing. Lo que tú ya sabes de marketing lo vas a poder verificar y entender y crear estrategias a partir de esto, utilizando las herramientas de la psicoantropología y el laboratorio. Recuerda, laboratorio de neuromarketing con equipos de neurociencia. ¿Y qué puedes llegar a descubrir? Cuando tú ves estadísticas o ves lo que está sucediendo en tus redes sociales o en el nivel de compras, tienes una radiografía de qué está pasando con el consumidor. Pero no por qué está sucediendo. Si bien existen métodos de cuantificación con encuestas o entrevistas uno a uno, debes recordar que las personas en su mayoría mienten y no te van a decir toda la verdad. Lo que tú tienes que descubrir es lo que no pueden llegar a decirte. Es por eso que con el neuromarketing podemos identificar qué es lo que sucede en el consumidor, cuáles son sus reacciones en su cerebro, en sus ojos, en su cuerpo, cuál es la reacción, si está teniendo las emociones o no mediante la lectura del lenguaje corporal y muchos factores que utiliza el neuromarketing. Te doy un ejemplo, el eye tracker. Detecta dónde están mirando tus consumidores y si están llegando a entender las letras y los mensajes que tienes en tu spot de video. ¿Te imaginas el poder que puedes llegar a tener? ¿Por qué? Porque vas a poner de una manera tal que las personas lleguen a ver los puntos importantes de tu publicidad. Y lo equilibres suficiente mediante la historia, el contexto, los personajes y el mensaje y tu marca. Y no existe un desbalanceo donde seguramente has debido ver un montón de publicidades donde recuerdas, ah, esa publicidad, pero no me acuerdo de qué marca es. No me acuerdo qué era lo que vendía, pero sí recuerdo la publicidad. Con esto podemos evitar, además de tener cascos de electroencefalograma, electroencefalograma que detecta los estados cognitivos como atención, estrés, meditación, que es el enfoque y otros factores para saber qué sucede y cuáles están perdiendo la atención y el engagement de la persona en el momento en que estamos presentando y cuáles son los puntos más altos donde debemos presentar la idea principal. Vamos con el mito número uno ya te dando cuál es el preámbulo de lo que tiene que existir. El neuromarketing controla la mente del consumidor. Qué mentira. Esto es imposible. No es de que vienen y se meten a tu cerebro y que de esta manera te van a manipular. No. Nosotros sabemos de que el marketing ya en sí es una manera de persuadir a una persona para que opte y tome una acción. Eso es lo que hace el marketing. Obviamente, identificando a la persona con sus valores y con todos los beneficios que tiene como persona. ¿Qué es lo que hace el marketing? Es encontrar qué sucede en la persona. ¿Por qué lo hace? ¿Qué puedes hacer para mejorar su vida y cubrir sus necesidades? El neuromarketing utiliza neurociencia para poder identificar de una manera más cercana. ¿Qué quiere decir? Si lo utilizamos, le estamos dando mejores soluciones y brindando mejor conexión entre marcas y consumidores porque tú sabes qué es lo que está sucediendo con ellos. Entonces, en sí, el neuromarketing no puede manipular porque no se mete en tu cabeza. Esos equipos detectan qué es lo que está sucediendo. Es una herramienta que potencia el marketing. Dos, es una ciencia. El neuromarketing es una ciencia. No, para nada. Están locos. Te van a mentir si te están diciendo de qué es una ciencia. ¿Utiliza ciencia? Sí. ¿Es una ciencia? No. Las ciencias que utiliza son la neurociencia, la psicología, la antropología principalmente. Obviamente existen más ciencias que vienen a apoyar y ayudar como la ingeniería ya en la aplicación, pero las principales que se estudian son neurociencia, psicología y antropología. ¿Utiliza el método científico? Debería. Las investigaciones en laboratorio deben tratar de aproximarse lo más que se pueda al método científico, tomando las variables y cualquier tipo de obstrucción y errores al mínimo, para que de esta manera también sea replicable. Obviamente los factores en común van a ser las culturas. Si tú haces en un lugar, va a afectar la cultura. Si tú ya tienes una marca multidimensional y tienes que hacerlo en diferentes lugares, entonces tomarás la misma investigación con un mismo método para que ésta pueda ser replicable y tomar mejores datos. ¿Cualquiera puede hacerlo? No. Necesitas tener un equipo y un laboratorio. El equipo debe estar compuesto por estas personas, un psicólogo, un antropólogo, un marquetero y diferentes profesionales que vamos a hablar en otro punto, para poder manejar este laboratorio y hacer las pruebas de una manera más efectiva, evitando los errores. Porque tú puedes investigar una pieza que he visto muchas veces donde investigan solamente una pieza, pero no tienes un umbral de comparación. Tú debes ponerlo dentro de una grilla para que tú sepas que el que está ahí en medio de toda esta línea tenga factores de comparación entre ellos. No cualquiera puede hacerlo. Necesitas un equipo y necesitas saber lo que estás haciendo. Por eso viene el mito número tres. ¿Cualquiera puede hacerlo? No. No cualquiera puede hacerlo. Necesitas el equipo profesional. Y además que vienen otro tipo de profesionales dentro de esto. Uno es un project management. Cuando tú haces investigaciones de mercado utilizando las herramientas de neuromarketing, pues tienes que hacerlo con diferentes etapas. Donde un psicólogo va a hacer las entrevistas con las personas para un pre-test y un post-test, para saber qué es lo que ha retenido, qué es lo que recuerda, cuáles son los estímulos que ha tenido. Un ingeniero o un técnico que pueda manejar los equipos y esté al tanto de cualquier tipo de fallas, porque obviamente la tecnología es algo con lo cual vas a tener que interactuar. Hacer las instalaciones, preparar los laboratorios, tenerlos de una manera de evitar los estímulos. Un marketero que identifique cuáles son los factores que se están midiendo. Y un montón de parámetros que te van a servir para hacer una investigación real de neuromarketing. Cuatro, el mito de que está mal visto y que nadie usa neuromarketing. Eso no es cierto. Las mejores empresas del mundo utilizan el neuromarketing para poder mejorar sus productos, entre ellas Coca-Cola. Cuando tú tomas una botella de Coca-Cola, te vas a dar cuenta de que tiene una forma única y que además en las últimas ya tienen unas pequeñas bolitas, porque se han dado cuenta mediante investigaciones que esto activaba mucho más de una manera sensorial a los consumidores. Que además que los spots que tienen, si tú te das cuenta, todos tienen un mismo parámetro. ¿Cuál es el protagonista? Te van a decir la felicidad, la familia. No, la protagonista. Ahí es la botella de Coca-Cola. Y te vas a dar cuenta porque tiene un post procesado mayor que cualquier otro tipo de publicidad. La botella siempre está principal y en tu punto de vista siempre vas a estar mirando la botella. Vamos a estar haciendo investigaciones más adelante donde vas a poder ver que esto es efectivo y que el manejo en el que tienen entre personajes, la botella y los mensajes está totalmente equilibrado. Son unos genios y tienen que utilizar estas herramientas. Otras empresas son Volkswagen, Google, Facebook para saber qué es lo que está sucediendo mediante electroencefalogramas. Volkswagen para ver qué partes del auto son las que más llaman la atención y cómo es la experiencia del usuario en el habitáculo. Hollywood hacía ya desde hace muchos años unos pequeños grupos donde veían cuál era la reacción ante determinadas escenas o películas para ver si modificaban ciertas partes. Ahora utilizan también los equipos neurocientíficos para saber cuáles son los puntos y los picos de emociones y es por eso de que están cargadísimas y cada vez mucho más cargada de emociones las películas. Porque ellos determinan y saben cuáles son los momentos mejores y cuáles eliminar mediante la reacción inconsciente de los consumidores y de las personas con las que están interactuando. Mito 5. Creer de que solamente con la experiencia uno puede saber y que es mucho mejor que hacer un estudio que en el estudio se pierde dinero. Bueno, todo va a depender de la escala en la que estés tú. Si tú eres una microempresa, obviamente no vas a poder llegar a pagar todos estos estudios que tienen un costo relativamente alto a comparación de cualquier otro tipo. Porque la información que tú vas a sacar te va a servir para detectar campañas globales mucho más fuertes, donde vas a tener ahí la cultura implicada. Vas a tener un grupo y una información de insights mucho más profundos. Y además que tu spot, antes de que salga y antes de que gastes un montón de dinero en pautas publicitarias, en pautas mediante internet, que además, que a pesar de que son mucho más sencillas, también son inversiones bastante altas, evitar detener esos errores y tener que sacar un montón de material para ver cuál pega. Con esto tienes mayor acercamiento para saber qué es lo que está sucediendo. No debes tener esa soberbia. Aprendes del pasado y ves tus anteriores spots y comerciales para descubrir qué está sucediendo y cómo puedo mejorar. Espero que esto te haya servido y estos son los mitos del neuromarketing donde lo han satanizado, donde también hay personas que realmente saben. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede hacerlo. Requieres de tener un laboratorio y un equipo tecnológico y profesional para poder llegar a tomar ciertas decisiones y encontrar estos insights. Pero sí te sirve utilizar la teoría y descubrimientos que ya tiene el neuromarketing para aplicarlo en tus estrategias y estar al tanto de qué es lo último que está sucediendo y cómo se comporta el consumidor. Espero esto te haya servido. Suscríbete, dale like. Soy Wilmar Velásquez y te recuerdo que para poder escalar a un siguiente nivel debes encender tu ser superior y tener conocimientos superiores que no todo el mundo puede entender. Espero esto te haya sido útil y si has llegado hasta acá ha sido un gusto para mí. Te invito a suscribirte una vez más para crecer esta comunidad. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!